¡Suscríbete! Recién estábamos hablando con Diego Zucaleja de lo que fue la visita del Fondo Monetario Internacional. Queríamos ver cómo había sido la reunión de ayer entre la CGT y los enviados de la misión al país. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, la verdad que uno a veces piensa que se encuentra con otra mirada del fondo por cómo se presentan, ¿no? Nosotros fuimos muy claros en hacer un recorrido del viejo fondo, del fondo que asistió despilfarrando esta cantidad de millones de dólares que hoy pesan en nuestro entendimiento. Hablamos de la irresponsabilidad compartida, ¿no? Que tuvieron las autoridades anteriores y las autoridades del fondo porque sabían que era un endeudamiento imposible de resolver, imposible de pagar. Dejamos en claro que los márgenes de crisis social y económica no dan ni para ajuste ni para reformas, sino que acá el país tiene que tener un trazado diferente que tiene que ir por el crecimiento, las posibilidades de desarrollo y los plazos necesarios para que eso ocurra, ¿no? Por supuesto, ellos le dicen, nosotros no venimos por ese tipo de reformas, nosotros venimos a tomar o a escuchar, mejor dicho, la referencia de todos los sectores, de los sectores empresariales, de los trabajadores. Nosotros participamos de la reunión con el compañero Castro, que es el referente de los trabajadores que están en la informalidad, ¿no? De la Unión de los Trabajadores de la Economía Popular. De esta manera hicimos un paneo general de todos los trabajadores, no importa si son formales o informales. El planteo fue este, ¿no? Digamos, plantearle a una entidad acreedora que el país no pueda hacer frente al endeudamiento tal cual como está planteado. Por el otro lado, ellos nos planteaban la necesidad de ajustar la macroeconomía, cosa que nosotros coincidimos en la baja de inflación, en no seguir en correlato. Bueno, parece que se cortó o se movió, perdimos señal, vamos a intentar, bueno, enganchar de vuelta con Daer. Era interesante lo que decía, ¿no? Y era, parece novedoso porque a priori, bueno, uno intuye que una CGT, lo primero que hace es decirle no al orden macroeconómico que plantea el FMI aparentemente. Lo que pasa es que el orden macroeconómico, honestamente, es difícil pensarlo sin un ajuste. Y ahí está la cuestión. Hay dos novedades con lo que fue las otras visitas del FMI al país. La primera tiene que ver en los representantes de la mesa, en la mesa de invitados, la primera vez que enrique Castro, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Nico, te escucho muy mal, te escucho, bueno, digamos la gente que estamos haciendo a través de, bueno, cada uno en su casa, de manera remota, bueno, hay cuestiones técnicas que seguramente iremos puliendo. A ver ahora, Nico, a ver si te escucho bien. A ver, lo que decía que una de las cosas novedosas que había planteado, que estaba marcando Héctor Daer es la participación de Enrique Castro. Creo que ahí está Héctor, de vuelta, habíamos quedado con esto de la macroeconomía, el desafío de bajar la inflación. Yo le quería preguntar a Héctor, ¿cuánto más difícil se hace bajar la inflación teniendo en cuenta que tenemos un mercado cambiario paralelo donde da la sensación de que no deja de crecer? Y quería preguntarle, ¿qué impacto tiene la economía hoy el incremento de este dólar paralelo? Bueno, el impacto que tiene la economía todavía no existe, ¿no? La economía se sigue girando alrededor de un dólar de 80 pesos. Me parece que ese es un valor real del dólar. Ahora, ¿qué hay una participación especulativa para llevar y para intentar provocar la desestabilización, cambiar y la desestabilización de la macroeconomía? No me cabe duda, creo que es mucho más político que económica esa jugada, pero creo que inclusive el propio fondo tiene claro que el dólar está en un valor real. No hay nada, ningún indicio que diga que el dólar tiene que ir a la devaluación que algunos opinadores permanentes y seriales nos dicen, ¿no? Ahora, Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Diego Zucaleska, lo saludo. Usted hablaba de, bueno, este acuerdo que en principio tiene con el FMI respecto de ordenar lo que es la macroeconomía, y bueno, Nicolás Lino tiene pregunta por el dólar. La pregunta es cómo se ordena esta macroeconomía sin ajuste, porque también por otro lado hay una emisión monetaria que nunca hubo en la historia y que obviamente eso luego se traduce, digamos, se traduce o en que gente vaya a dólar básicamente, porque si hay mucho dinero va ahí, o se traduzca en inflación, porque efectivamente lo que pasa es que la gente no quiere pesos, es una realidad. Entonces, digo, ¿cómo se ordena sin ajuste y sin emisión? Es difícil. A ver, a ver, yo no siquiera hablamos de economía. La emisión fue un billón doscientos mil millones de pesos que tuvieron que ver con la devaluación que hizo el gobierno de Macri el año anterior. La economía se acomodó a ese valor dólar, ¿no? Y por lo tanto, no es, si se emitió una masa de dinero equivalente, con esa teoría tendríamos que haber tenido el cien por cien de inflación. Y sin embargo no fue así. Bueno, está pisado, hay valores de la economía, como servicios públicos y demás que están pisados, y hay una cuarentena que también hace que la vida no sea normal. Mucha gente también ha perdido el trabajo, usted lo sabe como yo, que no tiene capacidad de consumo. Digo, hay muchas aristas que hacen que por ahora parece no dispararse esa inflación. Pero está a la vuelta de la esquina. Bueno. No sé, usted afirma, ¿qué quiere que le diga yo? Si me entrevista, le cuento. No, 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 le pregunto. Usted no lo vea. Digamos, si me pregunta le contesto. Ahora, si usted afirma, ¿Usted me puede afirmar que el año pasado que no hubo emisión de dinero y tuvimos el 53.8% de inflación? No hubo. ¿Por qué fue? También hubo emisión. No, no hubo emisión. Se emitió noviembre y diciembre. Y parte de esa emisión se utilizó en enero. Digamos, esto es así. Entonces, no hay que cabalgar sobre el pesimismo. Digamos, lo que hay que tener es un criterio basado en las necesidades. Por supuesto que hubo necesidad de emitir. Porque si no, no se hubiera atendido lo vulnerable que genera esta situación propia de pandemia. O no se puede atender a partir del ATP que empresas que se vieron afectadas hubieran seguido funcionando. Entonces, esto es un marco de realidad. Ahora, el Poder Ejecutivo mandó un presupuesto al Congreso con el 4,5% de déficit fiscal para el año que viene. Bueno, acá la discusión por lo que planteó el fondo tiene que ver con cómo se financia ese déficit fiscal. Bueno, Argentina necesita reactivarse. Argentina necesita que otros organismos multilaterales de crédito también lo asistan, como es el Banco Mundial, como es el Banco Interimente de Desarrollo, que generemos capacidad y volumen económico que genere empleo rápidamente. Por eso nosotros insistimos en la construcción de vivienda y que no requiere dólares ese tipo de emprendimientos. Entonces, esto es una fórmula polinómica que no se puede ver desde solamente un punto de vista. Seguramente, seguramente, que el equilibrio que hay que tener con la política monetaria, o sea, con la emisión de dinero, debe ser muy crítico, ¿no? Hay que ser muy rigurosos en lo que viene y en lo que queda y en la perspectiva social adelante. Pero, digamos, lo que hicimos este año es necesidad, porque si no, pero no lo hizo Argentina, lo hicieron todos los países, ¿no? Héctor, mencionaste, es parte económico y parte político, ¿no? Mencionaste que hay un intento desestabilizador por esto de la economía paralela y que la economía gira con un dólar a 80 y no a 160. ¿A qué sectores ves jugando con esto, desestabilizando a un gobierno que incluso no tiene ni siquiera un año en el poder? Bueno, ¿a qué sectores? Bueno, yo no le voy a poner nombre y apellido, pero sí lo voy a graficar en todos aquellos sectores que pepulan con las cuestiones que tienen que ver con el comercio internacional y con hacerse de dólares. Y no estoy hablando de que fue a comprar 100 dólares o 200 dólares a la ventanilla del banco. Estoy hablando de quiénes. Retienen liquidación de exportaciones, quienes no ingresan las liquidaciones de exportaciones ya realizadas. Digamos, esta pulseada devaluatoria la vimos muchas veces en la Argentina. Lo que no se dieron cuenta es que hoy hay un momento muy crítico, muy crítico, y que no hay ningún margen para generar estas cuestiones. Hay sectores que son insatisfechos permanentemente. Hubo gestos, ¿no? Se bajaron unos puntos de las retenciones. El dólar tuvo unos pequeños incrementos, con lo cual se modificó esa cuestión de retorno en peso por las exportaciones que se realizan. Y, sin embargo, estamos todas en la expectativa de ver qué pasa. Digamos. ¿Hay alguna autocrítica a esto que usted dice? Porque usted dice, bueno, evidentemente hay sectores especulativos, financieros, por parte de la oposición, que seguramente trata de esmerilar al gobierno nacional. Pero hay una autocrítica por parte del gobierno nacional. Digo, porque pensemos en la imagen positiva que tenía Alberto cuando todo esto comenzó y da la sensación que, bueno, que todo ese capital político se ha perdido también por cuestiones propias del gobierno. ¿Usted consigue o no? A ver. Esos 70 puntos que algunos hablaban de mucho, digamos, eso es muy volátil y eso fluctúa mucho. Lo que hay que tener cuando uno gobierna es la inteligencia necesaria para hacer lo que haya que hacer y no mirando la encuesta, sino mirando los intereses del país y del pueblo argentino. Yo le quiero decir, hay veces que se grafican las cosas de una manera y hay veces que se grafican de otra. Este cepo de 200 dólares lo puso el gobierno de Macri porque a pesar de haber dispilfarrado 40 mil millones de dólares, no le alcanzó y tuvo que poner un cepo porque si no le estallaba en 10 mil pedazos el último tramo de gobierno. Esto, 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 en esta situación crítica, en esta situación crítica, no es que se ha agravado, pero sí se podía tener una tendencia a agravarse si se seguía con ese drenaje. Se tomó una actitud de corrección de eso y automáticamente se lo trató como si fuera una cosa negativa, pesimista, etcétera, etcétera. Me parece que lo que hay que tener es el marco de la realidad donde estamos parados y cuál es la salida. Si la salida la vamos a ver desde los especuladores o si la vamos a ver desde los intereses de todo el país y de todo el pueblo. Digamos, esto es la mirada que hay que darle. Por supuesto que en el medio que en el medio todos juegan, todos opinan y detrás de muchos, de muchas opiniones hay muchos intereses. Entonces, esto es, por supuesto, es una una discusión permanente que tiene la Argentina. ¿No? Víctor, hoy a la tarde el presidente anunciaría una nueva extensión de la cuarentena. Tengo entendido que el anuncio viene de la mano de nuevas reaperturas sobre todo vinculadas a tratar de dinamizar la economía y sobre todo acá en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. ¿Qué detalles tienen ustedes de lo que puede ser el anuncio del presidente? No, no, no. No tengo detalles. Entonces, sinceramente, nosotros venimos acercando a través de cada una de las organizaciones sindicales, protocolos, digamos, tenemos que comprender algo, Nicolás. Vamos a convivir con la pandemia bastante tiempo más y todos tenemos que usar las medidas preventivas del cuidado pero la inteligencia para que todo el país vuelva a funcionar con la mayor normalidad posible conviviendo con este virus. ¿Tengo entendido? Ah, perdón. Adelante, Diego. Le quería preguntar por el tema del trabajo. Usted decía que es muy importante generar trabajo en este contexto y hace poco se sancionó la ley de teletrabajo que tuvo muchísimas críticas sobre todo de sectores empresariales algunos incluso han dicho que se ha perdido una oportunidad al respecto. ¿Usted cómo la ve? Yo la veo muy bien, digamos. Acá lo que hubo es algunos se alegraron cuando aparece el teletrabajo generado por la pandemia. de hecho fíjese la cantidad de empresas que ya tomaron la decisión de cerrar sus oficinas o cerrar parte particularmente de las oficinas y algunos se alegraron creyendo que se dejaban trabajadores formales presenciales para ser trabajadores informales no presenciales. a distancia teletrabajo o como se lo quiera llamar. Y acá lo que hay que hacer es que esos trabajadores sigan teniendo los mismos no más por supuesto no más pero que sigan teniendo los mismos derechos laborales sociales sindicales etc. etc. que tenían en el momento que estaban que eran trabajadores presenciales. digamos esto es lo que grafica. Por supuesto ¿quién puede discutir? Yo el otro día me parece que hasta se le debe haber escapado a una persona que estaba haciendo una crítica ¿a quién se le puede ocurrir de que una persona que estaba trabajando en una oficina y trabaja y trabaja en la casa tenga derecho a la desconexión cuando cumplió el horario? ¿no? Y se cuestiona el derecho a la desconexión. Si el empleador deja de pagar servicios, gastos, etc. etc. por la infraestructura que pone, ¿quién puede pensar que no hay que por lo menos coparticipar en los gastos de conexión y de computadora etc. si el trabajador está trabajando para esa empresa? Digamos, es una cosa más que lógica, ¿no? Sí. Por eso, me parece que La duda venía por el lado de la reversión, ¿no? Esa idea de que cualquier empleador que trabaja en su casa puede pedir volver a la oficina cuando quiera cuando por ahí hay un empleador que hizo una estimación de X cantidad de metros cuadrados, y demás instalaciones con determinada cantidad de trabajadores en sus casas y luego si todos quieren volver a la oficina bueno, se les vuelve inviable me parece que va por ahí. Bueno, pero la reversión habrá que eso es por lo menos lo que sabemos es que el Ministerio de Trabajo va a ser una reglamentación que no que no genere estos matices de preocupación pero como le digo esto ¿se va a corregir esto? ¿cómo? ¿se va a corregir esto? dice bueno, esto lo tiene que reglamentar el Ministerio de Trabajo y hasta lo que yo sé es que se ha hablado con con algunos sectores empresariales y con con algunos con varios nuestros la necesidad de mantener un equilibrio en eso. Héctor, una última cosa de mi parte tiene que ver con a ver, el horizonte no asoma sencillo y el Estado se preocupó en tomar medidas de blindaje del empleo. un ejemplo fue la ley de doble indemnización otro el acuerdo que pactaron ustedes con la Unión Industrial para mantener el puesto de trabajo a cambio de un recorte salarial. le pregunto a ver si es que es factible imaginar esta ley de doble indemnización extenderse en 2021. Si yo pudiera imaginar cuál es la situación del país yo podría decírtelo. Yo creo que va a haber que seguir cuidando a los trabajadores adentro de las empresas. Me parece que todo lo que se hizo hasta ahora no se va a tirar por la borda por una cuestión de calendario. Esto también se lo dijimos al fondo se lo dijimos toda la la conversación y el presupuesto se ha llevado como que el primero de enero nos cambia en la realidad sanitaria y social. Por supuesto que la premisa puede ser de que todo cambie bruscamente. También se analiza la continuidad de las cuestiones colaterales de los daños colaterales que genera la pandemia y tener que seguir flexibilizando esa mirada. Yo creo que llegamos hasta acá no hay que tirar por la borda todo lo que se hizo en términos de protección social de los trabajadores y de toda la sociedad en su conjunto. Bien, Héctor le agradecemos desde ya la buena predisposición y la charla y si le parece terminamos la misma con un cuestionario ¿te parece bien? Es cortito. Dale. CGT, CTA ¿Cómo? Claro, qué pregunta le hago yo. CGT o CTA No, no te entendí. No, CGT ni hablar. CGT ni hablar. Campera de cuero o de pluma? Según la historia de cuero hoy de pluma Hoy de pluma ahí se llama muy bien ¿Alberto o Cristina? Los dos tengo mucho afecto personal con Alberto Los dos necesarios ¿Lo veo bien? ¿Cómo? ¿Lo veo bien? ¿Lo veo bien? Sí, sí sí que lo veo bien Sí que lo veo bien Muy bien ¿Reforma laboral o paritaria cero? No, bueno pero eso es un absurdo Reforma laboral no y paritaria cero tampoco digamos Creo que lo que hay que hacer es recuperar el salario para recuperar la economía Bien, bien se viene a reunión importante en ese sentido Sí Elige tu propio Moyano Hugo, Pablo Facundo o Huguito Hugo Hugo Perfecto Perfecto No dudó ahí No, no tengo más afinidad aparte es con quien con quien trate mucho no se olvide que yo fui secretario de experiencia de uno de los mandatos de Hugo Bien Y le hago la última 14 bis se llama este programa del 1 al 14 bis ¿Qué puntaje le pone Alberto hasta acá? Nueve Nueve Muy bien ¿Qué le faltó mayor articulación política con los actores sociales Muy bien Héctor le agradecemos muchísimo la predisposición y la charla con 14 bis le mandamos un gran abrazo No, gracias a ustedes Gracias Héctor Ahí está Ha pasado Héctor por 14 bis y dejó muchísimas definiciones Música Música